Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde Muchas gracias chicos Un aplauso chicos, un aplauso para ti a Katy Muy bien, vamos Un fuerte aplauso para ti a Katy La llegada de la estrella de Belén Y todo se convierte en amor Cuando cantamos hasta el cielo esta canción Vamos, vamos a ver qué baila Quienes más previos Yo sé, todavía previos Y con ganas navidad Contamos el finito con mucha ilusión Tom, Tom, Tom es un tambor Que anuncia el nacimiento del niño Dios Ningún día Ningún día Ya llegó la Navidad Las mujeres poco a poco se Enhorabuena Enhorabuena La vida Enhorabuena De mucha alegría Y todo se convierte en querer La llegada de la estrella de Belén Y todo se convierte en amor Cuando cantamos hasta el cielo esta canción Digo que anda en la vida Alcantan fuertemente mi corazón Romponamos un tambor La risa que ya me desantapos Digo que anda en la vida Cuando cantamos hasta el vidrio esta canción Romponamos un tambor La risa que ya me desantapos Digo que anda en la vida Alcantan fuertemente mi corazón Romponamos un tambor La risa que ya viene en el santo Digo que anda en la vida Pongamos el cirito con mucha ilusión Romponamos un tambor El nacimiento del niño Romponamos un tambor Gracias.